No soy una persona mucho de confiar súper en mí misma, siempre. Soy muy crítica, siempre me veo alguna cosilla que no está bien. En mi familia somos muchos, mi madre tiene ocho hermanos y mi padre tiene seis hermanos. O sea, que cuando quedábamos para un cumple, cuando quedábamos para Nochevieja, Reyes, siempre, siempre, o sea, siempre toca, ¡Ay, Tana, cántanos algo! Siempre, digo, parezco una radio. Y claro, mi familia siempre me decía, tú tienes que presentar algo, o te tienes que presentar algo. Nunca he tenido claro esto de, o sea, dedicarme a la música. Siempre lo he tenido un poco como hobby, un poco más como segunda opción. Pero es el momento porque es como que acabo de bachillerato, he hecho selectividad y ahora, vale, ahora tengo que aprender algo con lo que yo me quiera especializar más. Pues es esto, ¿no? La música. Y ni siquiera yo sé lo que podría dar. Quiero que me expriman y que me saquen todo lo que pueda dar, que a lo mejor esto es lo máximo, pero bueno, quiero que lo descubran ellos o que me ayuden a mí a descubrirlo.